Hola, en el ejercicio de hoy vamos a aprender a dibujar la circunferencia tangente a tres rectas como las que veis en pantalla. Son tres rectas concurrentes, es decir, no paralelas, y la peculiaridad de este ejercicio es que únicamente tenemos en pantalla, o visible en el ejercicio, uno de los tres puntos de intersección de estas tres rectas. El centro de la circunferencia que buscamos está situado en el punto de intersección de las bisectrices que forman estas rectas entre sí, con lo que vamos a tener que hallar dos bisectrices para hallar ese incentro del triángulo que forman estas tres rectas. Como únicamente tenemos un punto de intersección visible, vamos a empezar por ahí, ya que esta bisectriz va a ser la más fácil de hallar. Como veis, las rectas R y S se cortan en el punto P, vamos a hallar la bisectriz de ese ángulo que forman. Con centro en P y un radio cualquiera, vamos a dibujar ese arco que veis, que corta a R y S en dos puntos que van a ser centros de otros dos arcos. En este caso, como el ángulo es obtuso, vamos a abrir un poquito más el compás para estos dos últimos arcos. Ahí veis el segundo arco y el tercer arco, con centro en la intersección del primer arco con S y que va a cortar con el segundo arco en ese punto que veis en pantalla, que unido con P me va a dar la primera de las dos bisectrices. Ahí la veis. En algún punto de esta bisectriz va a estar el centro de la circunferencia que buscamos. A continuación, vamos a hallar una de las otras dos bisectrices, que como veis tienen el vértice fuera de los límites del papel. Vamos a hallar la bisectriz del ángulo que forman las rectas R y T. Para hallar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice queda fuera de los límites del ejercicio, debemos dibujar, en primer lugar, una recta cualquiera que sea secante a las dos rectas. Ahí la tenéis. La llamamos con la letra X y esta recta va a cortar a las rectas R y T en dos puntos que llamamos con los números 1 y 2. Pues bien, esta recta, al cortar a las otras dos, genera ocho ángulos. Cuatro hacia afuera y cuatro hacia adentro. Pues bien, vamos a hallar las bisectrices de los cuatro ángulos interiores. Empezamos con centro en uno y un radio cualquiera. Vamos a dibujar un primer arco, tal y como veis en la pantalla. Que corta las rectas en tres puntos. A continuación, con ese mismo radio y centro en dos, dibujamos un segundo arco que me genera otros tres puntos de intersección. A continuación, vamos con los ángulos agudos, empezando por arriba. Y vamos dibujando el resto de arcos. Comenzamos, como veis, por los agudos. Ahora vais a ver por qué. Bien, terminamos los trazados de la bisectriz superior derecha. Vamos con la inferior izquierda, que también es agudo. Hemos empezado por estos agudos, ya que para los obtusos vamos a abrir un poco más el compás, utilizando un radio diferente. Como veis, lo hemos hecho también en la bisectriz mayor. Como veis, ahora en el inferior derecho abrimos un poco más el compás, para ese segundo y tercer arco, para que se corten donde nos interesa. Ahí veis, terminamos los trazados de las dos bisectrices inferiores. Vamos con la superior izquierda, con ese mismo radio. Dibujamos los dos últimos arcos con centros en los puntos de corte de ese primer arco con los lados del ángulo. Pues bien, ya tenemos los puntos que debemos unir con uno y con dos para obtener las cuatro bisectrices de las que hablábamos. Unimos uno, obteniendo la bisectriz izquierda, la bisectriz superior derecha. Vamos con las dos bisectrices inferiores, la inferior derecha, ahí la veis, y la cuarta de las cuatro bisectrices auxiliares, que como veis, se cortan dos a dos en los dos puntos rojos que veis en pantalla. Los llamamos con las letras A y B. Pues bien, la bisectriz que buscamos es la recta que pasa por esos dos puntos. Así que la dibujamos, la llamamos B2, y donde esta segunda bisectriz corta a la primera, ese punto rojo va a ser el centro de la circunferencia solución al ejercicio. Una vez que tenemos el centro, vamos a hallar los puntos de tangencia, dibujando desde este centro una perpendicular a cada una de las rectas. Como veis, perpendicular a T desde O para obtener el primer punto de tangencia. Marcamos, como veis, la perpendicularidad. En los ejercicios de tangencia es imprescindible que marquemos siempre todos los puntos de tangencia. Perpendicular a R desde O para llegar el segundo punto de tangencia. Ahí lo tenéis. Y por último, perpendicular a S pasando por el centro para obtener el tercer punto de tangencia de la circunferencia solución. Una vez que ya tengo los tres puntos de tangencia, que como veis los llamo con la misma letra T, vamos a proceder a dibujar la circunferencia solución al ejercicio. Centro en O y abrimos hasta uno de los tres puntos de tangencia. Deberían coincidir los tres. Debería pasar exactamente por los tres, que como veis es así. Eso nos dice que hemos trabajado con precisión. Ahí veis el ejercicio terminado. Circunferencia tangente a tres rectas que se cortan cuando dos de los puntos de intersección quedan fuera de los límites del dibujo. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.